Entre 1998 y el 2001, varias adolescentes empezaron a desaparecer sistemáticamente. Muchos creían que se trataban de jóvenes que habían escapado de casa bajo otras circunstancias, pero lo que menos pensaban era que un vecino reconocido por ser buen esposo y de buenas costumbres fuese un lobo acechador. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Yo soy Elizabeth y el día de hoy tendremos un nuevo caso, un nuevo video, que en esta ocasión ha sido muy pedido por la comunidad chilena y hoy finalmente se los traigo. Pero antes de comenzar con este video, quiero decirles rápidamente que al final de esta historia voy a estar compartiendo el resultado de una encuesta que hice en la pestaña de comunidad donde ustedes participaron, así que quizás algunos de ustedes, algunos de sus comentarios, vayan a salir en este video. Y la pregunta que yo dejé en esta pestaña de comunidad es que si creen que un asesino nace o se hace. Si están de acuerdo con una o con la otra o creen que es ambas, pueden también comentar aquí mientras voy relatándoles toda esta historia y al final pues voy a dar el resultado de lo que piensan ustedes en esta estadística. Sin más nada que agregar, comencemos con esta historia. Julio Pérez Silva nació en Puchucambí, región de Valparaíso, Chile, un 15 de julio de 1963. Su padre se llamaba Julio Pérez y su madre Elsa Silva. El entorno familiar en el que creció Julio fue bastante difícil. Su padre era una persona alcohólica y esto lo llevaba también a ser una persona muy, muy agresiva. Así que constantemente no solo agredía a su esposa, sino también a sus hijos. De todos los hijos que tenían, Julio Silva era uno de los más pequeños y él también sufrió mucho el abuso de su padre. Se cuenta que un día cuando él tenía tan solo 7 años de edad, su papá se encontraba muy, muy borracho. Y él se dice que entró como a la habitación de sus papás y este hombre se molestó, agrediendo así a su hijo a tal punto de que ese golpe que le propinó lo dejó inconsciente. En ese momento la madre no pudo hacer nada, estaba aterrorizada y se dice que la madre pues recibía la mayor parte de las agresiones de este hombre. Así que la vida para Julio Silva desde pequeño fue muy, muy difícil. Al crecer, Julio y sus hermanos trataban siempre de defender a su madre de los maltratos de su padre, aunque no podían hacer realmente mucho. Pero ya para el año 1975, finalmente ese padre agresivo falleció por un cáncer. Se dice que no solo la infancia en ese entorno familiar para Julio fue difícil, sino que fuera de su casa también era realmente retador. De él constantemente sus amigos o las personas con las que él estudiaba se burlaban porque era una persona de muy bajos recursos, no llevaba el uniforme como los demás niños. Y se dice que él no tenía ni siquiera zapatos, sino que usaba una especie de sandalias con media. Entonces él era como el centro de atención de las burlas del resto de los estudiantes. Julio Pérez Silva era un chico muy tranquilo, reservado, no hablaba. Y a pesar de que recibía muchísimas burlas, él no hacía nada y nunca se defendió de eso. Otra de las cosas que se ha hablado de él es que a la edad de 11 años, él sufrió también el abuso por manoseo de un chico mayor que él. Y en ese momento él no dijo nada a sus familiares, a sus hermanos, de lo que había vivido porque realmente se sentía como avergonzado. Así que nunca quiso decir lo que le sucedió. Evidentemente con todos los problemas que tenía en casa, como también en el colegio, esto se reflejaba también en sus estudios. No era una persona para nada brillante, nunca sacaba buenas calificaciones y de hecho llegó a repetir muchas veces un mismo grado hasta el punto en que se graduó muy muy adulto. Con el tiempo, él y sus hermanos se trasladaron a la calera y justo allá conoció a Mónica Cisternas. Mantuvo con ella una relación de 4 años y después esta mujer quedó embarazada y con ella se casó. Julio Pérez llegó a decir que nunca había estado enamorada de esta mujer, pero sin embargo seguía con ella. Esta relación fue bastante rara, se distanciaban, no estaban muy bien del todo, pero cuando se volvían a reencontrar, pues se juntaban y aparentemente estaban bien. Y entre esos reencuentros, la chica volvió a quedar embarazada de la segunda hija de Pérez Silva. Pero se dice que Julio nunca estuvo activamente en la crianza de sus hijas, sino que fue un padre bastante ausente y simplemente las veía, pero no estaba allí, no participaba, no las estaba criando de cierta manera. Posteriormente, Pérez conoció a María Ulloa y ella era 2 años mayor que él. Estaba casada y tenía 3 hijos. Posteriormente, esta mujer, María Ulloa, decidió separarse de su matrimonio y juntarse con Pérez Silva. Después de un año, esta familia se fue a vivir a Puchucambí con los niños. Obviamente, este ya había dejado su relación pasada, pero esta relación con María Ulloa no llegó muy lejos. Se dice que este hombre, Pérez Silva, había abusado o tuvo las intenciones de abusar de una de las hijas de esta mujer, así que ella decidió separarse de él. Pero aparentemente, en el año 1995, esta mujer, María Ulloa, no había sido la única persona que había acusado a Pérez Silva de intento de abuso con una de sus hijas, sino que otros vecinos también lo habían acusado a él de ser un acosador. El hecho es que después él dejó esta relación, se alejó de esta comunidad donde estaba viviendo y empezó a hacer su vida lejos de ellos. En una fiesta, conoció a Nancy Boero, que era una empleada municipal 14 años mayor que él y con seis hijos grandes. Nancy era una mujer alta, morena, cariñosa, y a las dos semanas, estando tan enamorada de esta pareja, decidieron empezar a vivir juntos. Siendo así, Nancy la tercera esposa de Julio Pérez Silva. Estuvieron viviendo en distintas casas hasta que finalmente se instalaron por un tiempo en un sitio que ella tenía en la avenida Pedro Padro. Pero para el año 1997, Nancy decidió vender el terreno para comprarle a Julio Pérez un auto. Julio antes se dedicaba a transportar sacos de sal y ese era su trabajo, un trabajo bastante humilde, un trabajo que no requería mucha destreza mental, sino básicamente una destreza física. Así que él estaba acostumbrado a hacer trabajos pesados, pero esta mujer le regaló un auto a él. Después que Rele sirvió este auto, también recibió clases de manejo, ya que nunca en su vida había aprendido a manejar, y ella le dio como esa libertad a él para convertirse en un taxista. A partir de ese momento, Julio Pérez, siendo un hombre bien callado, tranquilo, aparentemente también era un muy buen esposo, empezó a trabajar como taxista. Empezó a desenvolverse en este medio y ya se sintió un poco más libre de los trabajos anteriores que había tenido. Pero aparentemente, al momento de él tener ese auto, eso le dio como un nuevo estatus a él, un estatus que jamás había tenido, pero también le permitió sacar cosas que tenía muy dentro, cosas que eran muy muy malas. A mediados de 1998, se dice que Julio, trabajando como taxista, recogió a una chica de 17 años que iba en dirección a la escuela. Al parecer, esta chica se montó, pero en el trayecto, este le dijo que sí quería mantener relaciones con él a cambio de dinero. Pero aparentemente, esta chica tenía otras intenciones, como de querer robarle. Pero Julio se enfureció y la empezó a golpear hasta terminar con la vida de la chica. Luego la terminó abandonando en una playa. Después de lo ocurrido, él continuó con su trabajo como era de costumbre, y solía salir todas las mañanas bien arreglado, como si nada hubiese pasado. Un año más tarde, específicamente un 24 de noviembre de 1999, le ofreció a Macarena Sánchez, de 13 años de edad, acercarla hasta la escuela. Y así fue como nuevamente este sujeto volvió a cometer sus fechorías, la amarró y abusó de ella, arrojándola así al interior del pique Guantajaya. Seguidamente, este limpió todas las huellas, tanto en su auto como de su ropa, limpió todo. Se dice que cuando este hombre empezó con sus crímenes, también se volvió una persona muy excesiva con la limpieza, y obviamente todo esto se debía a lo que él estaba haciendo. No quería dejar huellas de nada, para que no lo descubrieran obviamente, así que constantemente se bañaba muy bien, se perfumaba, se arreglaba, y también mantenía su auto muy muy limpio, pero todo esto era debido a las cosas que estaba haciendo. Una y otra vez, Julio Pérez Silva repitió la misma rutina. Más de una vez cambió su peinado, agregó o eliminó su barba, o se tiñó unas cuantas canas. Muy seguido corrían en los noticieros las desapariciones de varias chicas, pero hasta ese punto nadie creía que se trataba de un solo hombre responsable de toda esa desgracia. Las desapariciones lamentablemente se atribuían a que las adolescentes habían huido, quizás porque tenían un noviecito, o porque querían emprender una nueva vida lejos de sus familiares, pero resulta que todas estas chicas eran menores de edad, pero eran catalogadas de esa manera, como que se habían dedicado a trabajar a la vida libre, ustedes podrán entender un poco a lo que me refiero, pero en los noticieros no hablaban ciertamente de que habían desaparecido porque alguien hubiese sido el responsable. Lamentablemente las autoridades no estaban buscando a estas chicas por las verdaderas razones, de hecho se dice que las autoridades ni siquiera le tomaron mucho en cuenta las opiniones de los familiares cuando les decían que sus hijas eran chicas responsables, chicas que no tenían intenciones de huir en casa, eran chicas que realmente no estaban metidas en problemas ni nada parecido, pero entonces la policía tenía sus propias teorías de lo que realmente había ocurrido, pero lo que menos pensaban era que un taxista estaba cometiendo varios crímenes. Muchas veces también siguieron pistas falsas, versiones equivocadas y hasta misteriosas llamadas de auxilio que encaminaron la búsqueda en la dirección equivocada, dirigiéndose hacia Perú y Bolivia. Un jueves 23 de marzo del año 2000, la hija de Delia Enríquez no regresó a casa, se llamaba Laura Sola y tenía 14 años, esta fue la quinta víctima de Julio, el psicópata de alto auspicio, como empezó a ser conocido. Luego, el 5 de abril, el temido auto blanco que ya había perseguido más de una vez a María Eugenia Rivera se llevó a su hija, Katherine Arce. En el año 2000 volvió a atacar a otra jovencita y todo era con los mismos procedimientos que siempre hacía, no cambiaba nada en lo más mínimo, a veces escondía los cuerpos en algunos sitios, otras veces lo lanzaba en las playas, pero realmente él no se esmeraba mucho en querer limpiar todo por completo. Un día desapareció una joven llamada Viviana y esto generó la más intensa reacción que el psicópata había encontrado en toda su carrera criminal. El padre de la chica se llamaba Orlando Garay y este movilizó a los demás familiares afectados. Solo entonces el hecho se convirtió en noticia, por lo que los crímenes empezaron a detenerse. En ese punto, ya las autoridades estaban como más alertas de lo que realmente estaba sucediendo y que probablemente no se trataba de chicas que habían desaparecido de sus casas por otras razones, sino que realmente había alguien que era el responsable de todo eso. Julio Pérez también fue llamado el CEGUA y dejó de atacar durante 9 meses, pero un 17 de abril del 2001 en el sector de la autoconstrucción atacó a una joven de 16 años llamada Marixa. A diferencia de todos los casos anteriores, esta chica sobrevivió. Estando esta chica con vida, pudieron llevarla hasta el hospital y sacarle algunas pruebas. Obviamente había sido abusada, pero la chica no recordaba ni siquiera había visto el rostro de este hombre porque la había atacado aparentemente en la oscuridad, así que ella nunca lo vio y lo único que podía quizás reconocer era la voz de este hombre. Pero al encontrar a esta joven con vida, por lo menos ella pudo dar un testimonio de lo que le había sucedido y de dónde estaba rondando este hombre. Así que esto alertó nuevamente a las autoridades de que algo realmente muy grave estaba sucediendo. Para el 3 de octubre del 2001, Julio seguía en las calles haciendo de las suyas y fue ahí cuando atacó a una joven identificada como Bárbara. Esta mujer también sobrevivió a los ataques de Julio. Resulta que él después de haber abusado de ella, la tiró en un sitio, pero él creía que esta había perdido la vida, pero no fue así. Ella como pudo pidió auxilio y pues ese mismo día se alertó a toda la comunidad de que había un hombre que había estado atacando todo este tiempo en la zona de alto auspicio. Supuestamente este hombre le había confesado a Bárbara todo lo que había hecho mientras la llevaba en su auto. Después hizo lo que hizo y la abandonó. Así que está la versión de ella que fue mucho más clara ya que le vio su rostro. Además lo escuchó hablar y le confesó todo lo que había estado haciendo todo ese tiempo. Y obviamente cuando las autoridades y todas las personas se enteraron de quién se trataban, de verdad no se lo esperaban porque este hombre se había cuidado de mantener una imagen muy limpia. Era un hombre que se dedicaba a mantener su hogar. Era buen esposo, era responsable. Realmente no había como unas críticas malas hacia él. Realmente no las había. Así que supo realmente disfrazarse todo ese tiempo. Obviamente fue detenido ese mismo día y para sorpresa de muchos este no negó lo que había hecho. De hecho confesó todos los demás crímenes y además no alegó tener problemas mentales ni nada parecido. Poco a poco Pérez Silva empezó a dar todos los datos para poder encontrar los cuerpos de las demás chicas. Este realmente cooperó en toda la investigación hasta que pudiesen encontrar a toda y cada una de las chicas que habían desaparecido en esos últimos años. A pesar de que ya estaba detenido y de que él había confesado todo lo que había hecho y a pesar de que había dado ya una lista extensa de todas las chicas que había atacado, se le seguía acusando de cinco jóvenes más que estaban desaparecidas. Pero él dijo que no tenía nada que ver con eso, que él no era el responsable de esas otras cinco mujeres desaparecidas. De acuerdo con las investigaciones, las 14 víctimas de Julio Pérez Silva entre el 12 de septiembre de 1998 y el 23 de agosto del 2001 sería Viviana Garay, de 16 años, Caterine Arce, de 16, Patricia Palma, de 17, Macarena Montesinos, de 15, Macarena Sánchez, de 14, Laura Solak, de 15, Gisela Melgarejo, de 36, Angélica Palape, 45, Daisy Castro, 16, Sara Gómez, de 18, Graciela Sarabia, de 18, Ornella Linares, de 16, Angélica Lai, de 24, e Ivone Carrillo, de 15 años de edad. Uno de los objetivos de la investigación es poder determinar si este hombre cometió otros crímenes más, quizás en otras regiones, donde había vivido anteriormente, pero se cree que probablemente sí pudo haber pasado por su perfil psiquiátrico, pero también se dice que probablemente los crímenes sí se hayan iniciado en el año 1998, cuando éste empezó a tener un auto, ya que esto le dio como la facilidad de poder montar mujeres en él y poder llevarlas hasta donde él quisiera. Muchas personas se siguen preguntando las razones por las que este hombre hizo lo que hizo. De hecho, sus familiares, su mamá y sus hermanos no logran entender por qué su hijo actuó de esa manera y aparentemente de toda la familia de él, él fue el único que se desvió de esa manera y se comportó de esta forma. Pero en el juicio, en el juicio que se realizó, los jueces empezaron a preguntarle a él las razones por las que él había cometido el crimen, pero éste simplemente dijo que no sabía por qué lo había hecho, o sea, no había dado una razón, ni siquiera explicó qué sentía o por qué lo hizo. Posteriormente, en el año 2004, fue condenado a 20 años de presidio por 14 homicidios calificados de mujeres, en su mayoría adolescentes, más 20 años por dos violaciones y 10 años por homicidio frustrado. Con esta triple condena, Pérez Silva, que en ese momento tenía 41 años, podrá acceder a beneficios cuando cumpla 5 años, pero de la última pena, es decir, que tendrá que cumplir aproximadamente 45 años en prisión y cuando tenga más o menos 83 años, es que posiblemente pueda salir en libertad o pueda optar por ella. Además, la sentencia también ordenó el pago de indemnización de 20 millones de pesos a cada una de las víctimas, sumando alrededor de 300 millones de pesos. Pérez Silva se encuentra recluido bajo estrictas medidas de vigilancia en ese centro penitenciario, luego que intentara suicidarse en tres oportunidades. Si hablamos un poco sobre el perfil psicológico de este hombre, podemos decir que probablemente todo lo que vivió en su infancia fue un factor decisivo para que él pudiese quizás guardar muchos sentimientos y cuando llegó a la adultez y tuvo quizás la posibilidad de tener ese auto, sacara a flote todo lo que llevaba, quizás la rabia, no sabemos exactamente qué porque nunca lo ha dicho. Y muchos psicólogos piensan que cuando este hombre tuvo este auto, le dio esa libertad de poder cometer lo que siempre había querido. Una de las madres de las víctimas, llamada Lefno, dijo que a 20 años del caso, sufrió con el debut de la serie dedicada al caso de alto auspicio en La Mega. Es decir, que allá en Chile ha salido o salió un programa de televisivo que cuenta la historia de Pérez Silva y de todos sus crímenes. Aparentemente muchas personas o padres de las víctimas están muy descontentas con este programa porque realmente como que se ha desvirtuado lo que realmente sucedió y también han como discriminado a sus hijas porque evidentemente estas venían de muy bajos recursos, de un lugar muy humilde, así que de cierta manera han desprestigiado la imagen de estas mujeres que están todas muertas. Esta mujer dijo que sentía mucha rabia y que nuevamente este programa le abría las heridas y que para ella era una basura y si pudiera vomitar, vomitaría porque es una mugre lo que estaban mostrando. Posteriormente dijo que qué manera de mancillar la memoria de las niñas generalizando que todas eran así. La gente va a decir, ah ya, la mataron porque todas eran así, eran pobres y eran drogadictas. Esta mujer dijo su comentario de una forma muy molesta y no solo ella, muchos de los familiares se encuentran muy molestos por lo que se mostró en pantalla. Además, muchos de los padres de estas víctimas dijeron que se sentían con mucha impotencia y que todos estos años fueron terribles porque no se trabajó en el caso como debía ser. Hubo mucha injusticia porque los familiares que estaban pidiendo justicia por sus hijas, porque las buscaran, eran de muy bajos recursos. Así que no les prestaron atención. De hecho, a veces los policías le decían, ay, su hija debe estar por allí, así de lo más tranquila de la vida, feliz y usted aquí mortificándose. Y realmente fue muy doloroso y por eso es que este caso se hizo tan emblemático en Chile porque cuando finalmente pudieron dar con el responsable se dieron cuenta de que no se trataba de chicas que habían huido de sus casas porque sí y nada más, sino que realmente era un hombre muy peligroso que estaba atacando a cada una de ellas. Y pues esto es una falla muy tremenda en la justicia por querer apartar a una comunidad, por simplemente ser humilde y no hacerles casos. Supongo yo que si hubiese sido una comunidad más pudiente, probablemente sí hubiesen hecho caso y si hubiesen hecho todo lo posible por encontrarlas. Pero como se trataba de una comunidad muy humilde, no hicieron nada. Y bueno amigos, así finaliza esta historia que ocurrió en Alto Hospicio, en Chile, que realmente ha sido muy indignante para toda la comunidad y creo que a nivel internacional también uno puede sentirse identificado porque no solo en Chile suelen suceder ese tipo de cosas, sino en otras partes del mundo en donde se discrimina a las personas por su posición económica. Por otro lado, yo en la pestaña de comunidad les había dejado una pregunta que decía que si los asesinos nacen o se hacen y dije que ustedes votaran y los que quisieran comentar, pues que comentaran. Hubo más de 2.700 votos y el 21% dijo que los asesinos nacen y el 79% que se hacen. Pero hubo comentarios que no estaban de acuerdo con lo uno o con lo otro, así que voy a leer algunos. Juliana Álvarez dice Es ambas cosas, ya que el ambiente de desarrollo infantil influye mucho a nivel psicológico, pues hay personas que simplemente nacen malas. Y realmente su respuesta es correcta. Después les voy a explicar por qué. The Ghost Queen dice Ambas porque existe el término psicópata, el que nace, y sociópata, víctima de su entorno, pero en cualquiera de las dos se ocupan un factor detonante. Y eso también es muy cierto. Miku Zur dijo ¿Falta otra opción que diga las dos anteriores? Creo que nacen y se hacen. Está comprobado científicamente. Muy bien con tu respuesta. Por otro lado, Daniela de Nicola Puso Pienso que ambas porque algunos quedan traumatizados psicológicamente por eventos durante su vida y además también se han encontrado evidencia científica de que una parte específica del cerebro de los asesinos seriales que se encargan de cosas como la empatía no se desarrollan bien. Y bueno, hay muchísimos comentarios, hay 47 comentarios, pero la gran mayoría de los que comentaron dijeron que en ambos puede surgir un asesino y realmente sus respuestas están correctas. Cuando se empezó a estudiar el perfil de las personas propensas a ser asesinas, se estudiaba más que nada la parte física de las personas como que si tenían las orejas grandes o perfiladas, respingadas, eran personas que eran propensas a ser asesinos, pero no se podía generalizar a todo el mundo de esa manera porque no todas las personas que tenían esas facciones sean capaces de convertirse en criminales. Posteriormente se empezó a estudiar lo que era la relación del entorno como pudimos ver en el caso de Julio Pérez Silva que creció en un entorno bastante difícil y esto influenció muchísimo quizás en que él se convirtiera en la persona que es hoy en día. Pero nuevamente no podemos encasillar a todos de esa manera porque hay personas que crecen en un entorno difícil pero no se convierten en criminales. Posteriormente se hizo también un estudio en el cerebro de las personas que eran asesinas que estaban recluidos ya en una cárcel y todos empezaron a mostrar en esas placas que su cerebro actuaba muy parecido o sea todos tenían como ese mismo desarrollo que los llevaba a cometer esos crímenes. También se pudo demostrar que las personas más propensas a cometer crímenes o ser asesinos no desarrollan como esa empatía o ese afecto hacia las demás personas. Así que eso es como otra de las características. Posteriormente se pudo encontrar que existe un factor que también puede determinar que una persona nazca para ser asesino o que por lo menos pueda ser propenso a ser asesino y es que se pudo encontrar la falta de una enzima que no sé si se llama maoa pero así es como está escrito y esta enzima está encargada de regular los niveles de unos transmisores involucrados en el control de los impulsos y se dice que las personas que carecían de ese dicho gen estaban predispuestas a desarrollar un comportamiento violento pero nuevamente podemos decir que una persona que nazca con ese gen o la falta de ese gen no quiere decir que vaya a ser un asesino porque si no hay un factor detonante si esta persona nace con la falta de ese gen pero crece un entorno familiar bueno en la que hay mucho amor donde hay educación esta persona quizás no vaya a desarrollar ese tipo de conducta así que muchos de los comentarios que ustedes dijeron es correcto un asesino nace y también se hace y bueno espero que les haya gustado esta dinámica porque a mi me gustó muchísimo compartir con ustedes esta encuesta que ustedes participaran que ustedes comentaran y bueno sin más nada que agregar sin menos hay que decir así finaliza este video por otro lado si todavía no se han suscrito a mi canal les invito a que lo hagan a que se suscriban y que además activen la campanita de notificación para que cuando yo suba un nuevo video ustedes sean los primeros en verlo y si aún no me siguen mis redes sociales se las voy a dejar todas por acá para que vayan y me sigan y así estemos más conectados los quiero muchísimo me despido y nos vemos en un próximo video bye bye